El proyecto Salud e Integración Social en San Vicente y Tecoluca, financiado por Cruz Roja Suiza y ejecutado por Cruz Roja Salvadoreña, inauguró un parque en la comunidad Santa Teresa I del municipio de Tecoluca. De acuerdo con Carlos Tejada, coordinador del proyecto, la obra incluye columpios, deslizaderos, canchas de voleibol, mesas y espacios de recreación para promover los derechos de la niñez. Bueno, este día estamos inaugurando este espacio comunitario en la comunidad Santa Teresa I, un espacio que ha sido diseñado y construido por la comunidad. A través de este espacio conectado con la cancha de fútbol, pues las familias se benefician, se vuelven el espacio social que reúne por las tardes a las familias para la integración. Con el parque se beneficiarán cerca de 8 mil personas, un aproximado de 302 familias, que antes no tenían un espacio donde recrearse. En muchas cosas nos va a beneficiar por los niños, más que todo por los niños, por tanta delincuencia que está sucediendo hoy en día. Por lo menos ahora los niños se van a divertir en el parque y es una gran bendición de parte de Dios de estar en esto. Hemos trabajado muy duro para obtener todo esto. Este es un informe de la prensagrafica.com